Hechos, capítulo 13, versículo 42. Pero viendo los judíos la muchedumbre, señalaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os buscáis, dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. Bien, hemos estado durante varios domingos viendo esa frase o esa doctrina importante y fundamental de la justificación por la fe en el Señor Jesucristo, que era parte del mensaje del apóstol Pablo a aquella iglesia en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Pero tenemos que seguir adelante, porque los acontecimientos no paran, y surgen una y otra cosa, asuntos de los que nosotros deberíamos de detenernos y meditar, para fortalecer nuestra fe, nuestra comunión como iglesia, para poder aprender y así, a la misma vez, edificar el cuerpo de Cristo. Pero fijaros lo que hasta aquí ha estado ocurriendo. Se nos dice que los discípulos, Pablo y Bernabé, han llegado a aquella ciudad, han predicado en la sinagoga, podéis ver como de sábado a sábado se van reuniendo en aquel lugar, no solamente estaban los judíos, sino que había prosélitos, gentiles, que estaban escuchando. Una mezcla de gente en medio de aquella congregación, que como dice el versículo 44, produce una especie de revolución. Pablo, principalmente, ha traído un mensaje que ha alterado la mente, las conciencias, el corazón de la gente en la ciudad. Y nos dice que, entonces, para el sábado siguiente, toda la ciudad, toda la ciudad, estaban preparando, listos, querían saber, querían oír, qué es lo que estaba ocurriendo. Incluso, en el 49, nos dice que ya toda la región, podéis imaginar qué hambre de la palabra de Dios estaba en aquella zona. Pero, cuando los judíos, nos dice, empezaron a ver que Pablo está creando esta confusión, se oponen. Y nos dice, literalmente, Lucas, que se opusieron por causa de la envidia. Tuvieron envidia del resultado que Pablo estaba teniendo. Podéis imaginar que una comunidad judía llevaba allí años y que la influencia que había tenido era limitada y era pequeña. Y, de pronto, viene este judío cristiano y solamente con un par de mensajes, toda la ciudad y la región está alborotada y sedienta de aquellas cosas y, por tanto, se le oponen. Empieza a haber una alteración, empiezan a levantar a las mujeres para que se opongan, la confusión surge, etcétera, etcétera. Los gentiles están abiertos y eso afecta a la voluntad y al carácter de los judíos. Pero los gentiles quieren saber más. Y Pablo les dice, bueno, el próximo sábado nos vamos a juntar y vamos a traer más de la palabra. Y vienen al siguiente sábado y vienen todos ellos los gentiles y quieren y se convierten. Y fijaros lo que nos dice el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Yo quiero que en esta mañana nos detengamos en esta frase, que podamos analizar un poco qué es lo que esto quiere decir. De igual manera que era muy importante aquella frase, la justificación, creyeron en el Señor Jesucristo para ser salvos, esta otra frase, a otro nivel, también es muy importante. Fijaros, cuando yo era niño, allá por los años 60 y muy pocos, yo nací en el 60, mis padres compraron un televisor. Eran televisores de esos grandes, eran pequeños, pero una caja grande, en blanco y negro, pantalla pequeñita. Casi había que darle manivela a aquellas televisiones. Y yo siempre había visto la televisión en los escaparates. De las tiendas. Pero de pronto teníamos uno en casa. Y, claro, ahí lo único que habíamos eran sardanas y gente bailando jotas y noticias del régimen, etcétera. Pero estábamos todos apasionados por aquella televisión. Y yo recuerdo de preguntar, bueno, ¿y esto cómo funciona? Pues es la electricidad y que vienen ondas. Vienen las ondas a la televisión, y entonces la televisión la recoge y tú puedes ver la imagen. Y yo como niño me sorprendía. Y recuerdo de alguna vez de mirar alrededor de la televisión, a ver si podía ver las ondas. Incluso detrás de la caja miraba a ver si había algún tipo de chispas o algo que pudiera decir, aquí está entrando la imagen. No podía entenderlo. Luego con el tiempo te van explicando las fórmulas, las fórmulas se quedan viejas, ya no hace falta cables, ni energía, podemos ver la tele en el móvil, internet, etcétera. Pero uno podía quedarse conforme y decir, las ondas vienen y tú las ves, y tú dices, con eso me vale, y yo mientras vea la tele, bien está. Hay otros que quieren investigar, y no se conforman, y por tanto miran y observan y preguntan. Y hay otros que se convierten en unos profesionales, y que aquellas primeras imágenes y escenas les hacía amar la televisión y querer ser actores o cámaras, etcétera. Gente que, por esa pasión primera, infantil, pues se introdujeron en el mundo de la televisión y tantos otros asuntos. También me acuerdo cuando era un poquito mayor, pero aún así, discutir en el parque cómo venían los niños. Y a mí me decían, en fin, no voy a dar todos los detalles, pero me decían que tenía que ver algo del ombligo. Entonces yo pensaba cómo el ombligo se abría y el niño salía por el ombligo. Luego uno se informa y va comprendiendo el milagro. Recuerdo cuando tendría 12 años que gané un premio de literatura en el colegio de los hermanos Gárate, de los frailes y te dijeron ¿qué quieres que te regalemos? Y yo dije, con 12 años, quiero que me regaléis un libro que he visto que se llama El nacimiento de un niño con imágenes y fotos y explicaciones. Bueno, aquello fue un revuelo. Tuvieron que preguntar al director y a los frailes si este niño podía recibir aquel regalo de aquel libro. Pero parece ser que sí y me regalaron el libro y yo cogí un pequeño libro con fotografías. Estamos hablando del año 72, 73 y con qué pasión yo empecé a descubrir cosas que no sabía acerca del nacimiento del niño. Casi a escondidas. Pero quería saber. Quería entender las cosas. Bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, yo puedo decir en esta mañana a cualquiera de vosotros que si en esta hora, en este momento crees con todo tu corazón que Cristo murió en la cruz por tus pecados serás salvo. Esto es lo importante. Pero hay más. No solamente es que tú lo aceptes sino la riqueza de esa obra y de esa frase trae mucho más. Y por tanto deberías de investigar si es que eres creyente cómo es posible que la fe de dónde viene la fe quién justifica cómo justifica cómo tiene sentido todo esto es parte de un plan hay algún significado en mi salvación o en mi condenación. Y es lo que nos lleva a esta pequeña nota que hace el autor del libro. Fijémonos lo que nos está diciendo. Dice y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esto no era parte del mensaje. Pablo ha traído su mensaje en aquel primer sábado se va a reunir y se ha reunido con la gente los gentiles en particular en otros en otros días de reposo pero Pablo no está predicando acerca de la elección o de la predestinación. Lo que se está trayendo aquí no es el mensaje evangelístico el que el Señor tiene un plan y cómo el Señor desarrolla un plan no era parte del sermón que estaba trayendo Pablo. Era una explicación o una aclaración que quiere traer por algunas razones que vamos a ver que quiere traer Lucas. Es muy importante que entendamos que cuando nosotros salimos a la calle como ahora aquellos que no sois creyentes que apenas habéis leído unas cuantas páginas de la Biblia que lo que vosotros necesitáis escuchar y que lo que la gente en la calle necesita escuchar es un mensaje evangelístico o en todo caso un mensaje apologético que es lo que está diciendo Pablo. Necesitáis a Cristo el Jesús que ha nacido del que nosotros somos testigos y este Jesús mensaje apologético viene de lo anunciado en las escrituras que los profetas y que nosotros hemos visto y hemos oído etc. Por tanto cuando vosotros vais a la gente y vosotros los que no sois creyentes necesitáis saber acerca de Cristo y necesitáis aceptarlo en vuestro corazón y si tenéis dudas nosotros responderemos a vuestras dudas y si la gente en la calle quiere saber nosotros iremos y anunciaremos las buenas nuevas pero no es solamente eso hay unas conclusiones teológicas que son fundamentales que podamos entender y Lucas entonces trae esta nota de explicación debemos saber de dónde viene ese Cristo por qué Dios ha tomado esta elección por qué este camino por qué no otro Cristo u otro Salvador por qué las escrituras por qué los judíos etcétera etcétera tantas y tantas y tantas preguntas de pronto yo en el salón de mi casa veo aquellas imágenes turbias en blanco y negro y me quedo absorto no me interesa si está aquella mujer bailando sardanas no me interesa si la música se oye perfecta o imperfectamente es la magia que yo sentía de ver aquello que entraba en mi salón y que yo podía ver la televisión y de pronto quiero investigar y quiero saber y quiero profundizar yo te estoy diciendo que Dios ha tenido la inmensa misericordia de dar a su único hijo Jesucristo para que tú miserable pecador tengas vida eterna y puedes salir de este lugar y diciendo tengo a Cristo como mi salvador pero acaso eso no te va a dar un hambre y un deseo de conocer las escrituras y de profundizar y de entender más y de poder comprender los planes divinos para ti y para toda nuestra generación vemos en segundo lugar que el que está diciendo esta frase no es Pablo es Lucas el libro de hechos es un libro narrativo y Lucas recoge el mensaje casi literal pudiéramos decir que Pablo ha traído a aquella gente en Antioquía de Pisidia pero termina el mensaje y Lucas sigue con su narración y Lucas piensa o siente quizá de esta manera bueno Pablo ha traído este mensaje los lectores que van a leer mi carta aquel hombre quizá un principal que Lucas está escribiendo tienen que saber que estas cosas ocurrían porque tal y tal no es únicamente una doctrina que Pablo después va a desarrollar y va a ampliar en sus cartas si queréis saber acerca de la predestinación y de la elección y de la voluntad soberana de Dios podréis ir a las cartas de Pablo las cartas de Pedro podéis ir a las cartas de Juan también podéis ir al Antiguo Testamento si queréis pero aquí es también Lucas que está diciendo bueno aquellos que queréis profundizar un poquito más en esto que sepáis que los que creyeron fueron salvos pero que creyeron porque su vida ya estaba destinada para vida eterna sus personas para vida eterna por tanto no es una doctrina que alguno ha desarrollado o se ha inventado como pudiera ser Pablo sino que es la doctrina que escribe o que cree toda la escritura entre ellos Lucas que no había sido evangelista o mensajero con el Señor Jesucristo sino que después aquel médico empezó a comprender y a desarrollar el libro de hechos no es únicamente es un libro de historia es principalmente un libro de historia pero de pronto nos descubre lo hemos visto ya en otras ocasiones en el pasado pero de pronto nos descubre una frase tan tremenda es como si de pronto vosotros vais por el valle y encontráis un profundo hoyo de sabiduría es como si creéis que todo es llano y de pronto encontráis una montaña inmensa de conocimiento fijaros lo que está ocurriendo que Pablo ha ido ha predicado el evangelio muchos se convirtieron y de pronto Lucas hace una parada y dice toda esta gente todos ellos creyeron porque estaban destinados para vida eterna y nosotros tenemos que comprender nuestra vida cristiana de esta manera andamos leemos la escritura aprendemos cosas nos gozamos cantamos algunas canciones y de pronto llegamos un versículo llegamos una verdad y nos los ojos se abren a un campo inmenso extraordinario de sabiduría y de conocimiento claro cuando cuando uno va a dar de comer no le decimos nada de la dieta si si os invito a mi casa a comer y yo os preparo una fideuá lo digo porque ayer me invitaron en Madrid a una fideuá estupenda de marisco y yo pongo aquella fideuá y vosotros coméis y decís ay que buena es parecida a la paella pero con pasta y están disfrutando de aquella paella y de pronto principalmente las mujeres de pronto dicen que buena que está como lo has hecho y entonces viene pues mira le hemos echado esto y esto otro le ponen caliente un poquito aquí frío porque primero la pasta los fideos hay que tal la dieta yo hasta ahí no tengo tanto interés a mi simplemente me gusta y que buena está pero hay otros que dicen uy por eso es que los detalles tal es así que si realmente uno ama la cocina y dice escríbeme la receta entonces se escribe los condimentos la manera la forma los tiempos etc entonces uno ya vale y sale con esto tenéis que amar las escrituras y tenéis que amar las doctrinas no todas las doctrinas entrarán en las mentes de algunos de nosotros hay algunas cosas dice Pedro con respecto a las doctrinas de Pablo que son difíciles de entender y de asimilar pero no os conforméis simplemente y decís ah soy salvo voy al cielo hay tanta riqueza hay tanta sabiduría hay tanto conocimiento y si quizás llegáis a la escritura y hay algo que no llegáis a comprender en toda su esencia buscar en los libros preguntar aprenderos la receta guardarla en vuestro corazón a mi me llena de gozo pensar que la justificación es por la fe en el Señor Jesucristo pero cuando llego a esta frase que nos dice y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna no sabéis lo que produce en mi corazón fijaros lo que dice por una parte que fueron ordenados la palabra ordenados implica o viene quizás de la raíz de inscritos fueron inscritos fueron destinados a fueron señalados ordenados y algunos dicen que hace referencia a ese libro que está escrito de la vida donde los nombres ya están escritos está está dicho esta frase o esta palabra está dicha de forma pasiva no es que tú te apuntaste el viernes va a haber un taller de primeros auxilios quien quiera apuntarse entonces tú vienes y te apuntas pero no esto no lo está diciendo así lo que dice el texto literalmente y lo dice en otras partes de las escrituras es que ciertas personas fueron inscritas y fueron apuntadas no te preguntaron no te dieron te pidieron permiso sino que ya fueron hechas y ese otro nos dice luego la escritura también que fue Dios fueron inscritos fueron ordenados fueron destinados fueron señalados por Dios y es Dios mismo y ese acontecimiento no es presente ah como veo que creen como veo algunas características algo que me interesa de la persona yo lo voy a apuntar yo veo algunos de vosotros que tiene cierta capacidad para ser buenos enfermeros necesitamos en la iglesia gente que sepa un día nos va a venir alguien con un infarto o se va a caer una lámpara y necesitamos a alguien que pueda socorrer necesitamos gente que aprenda venga tú que tienes cierta habilidad tú vas a venir te vas a apuntar pero no es esto lo que nos está diciendo con respecto a la salvación nos está diciendo que en el pasado cuando aún no había ninguna señal de ti o sobre ti nos dice fueron inscritos en la eternidad fijaros bien inscritos en la eternidad del pasado pensando en la eternidad futura antes de que nada ocurriera para que nos ocurra todo vayamos un poquito más dice que fueron ordenados para qué esto es muy importante fueron ordenados para vida eterna es decir que en el pasado antes de que nada fuera Dios quiso tener gente para regalarles vida eterna quiso darlas es como si él tuviera una abundancia de gracia que la quería expresar con un pueblo que pudiera estar en su reino eterno de gloria y majestad por toda la eternidad y por tanto dice voy a apuntar una serie de personas en el libro de la vida lo voy a elegir lo voy a seleccionar según mi voluntad para vida eterna no está diciendo Lucas y no lo enseña la escritura que fueron elegidos o seleccionados o inscritos para creer el fin no es la fe la fe no es la razón de la predestinación o de la elección sino la vida eterna no es que Dios estuviera diciendo voy a elegir unos cuantos para que crean y luego que ellos vean lo que hacen no yo quiero que tú que este que esa persona esté conmigo por toda la eternidad y no voy a preguntar de dónde vienen ni lo que haces ni lo que te pasa ni lo que va a ocurrir ni cómo va a venir yo solamente quiero que tú tengas vida eterna en las manos de Dios Dios ha tomado algunos para que estén con él siempre fijaros bien lo que dice el versículo 46 entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad será necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles Pablo está diciendo bueno nosotros hemos venido y os hemos predicado principalmente a los judíos el evangelio lo rechazáis si vosotros queréis desechar la vida eterna no es que haya una doble predestinación donde Dios dice voy a elegir a algunos para vida eterna y voy a elegir a otros para condenación eterna está diciendo si tú te salvas y tú alcanzas la vida eterna es mi elección si tú pierdes la vida eterna es tu elección vosotros dice Pablo os habéis juzgado inadecuados y habéis rechazado este evangelio allá vosotros pero Lucas quiere señalar después en el versículo 48 y dice los que creyeron no fueron porque ellos lo decidieron así sino porque Dios los eligió en la eternidad es muy importante que recordemos esto en esta mañana para todos vosotros se os predica el evangelio la salvación por medio de la fe de la confianza puesta en el Señor Jesucristo si la rechazas es tu responsabilidad y tendrás que ser juzgado por toda la eternidad por esa decisión pero si la efectas si pones tu confianza en el Señor Jesucristo no hay mérito alguno porque es Dios el que ha hecho todas las cosas desde antes de la fundación del mundo elección divina y responsabilidad humana Dios ha elegido que tú tengas vida eterna si eres creyentes y tú has elegido condenar tu alma por el rechazo del Señor Jesucristo bien por tanto tenemos esta elección de parte de Dios este estar inscritos cosa que ya no se puede borrar ni se puede cambiar no depende de decisiones humanas sino que depende de Dios ahora ¿cómo cómo cómo se alcanza esto? ¿cómo se llega a esta situación? Dios ha querido desde el pasado desde antes del mundo no sabemos cuándo cómo Dios ha querido que Luis que fulano y que mengana tengan vida eterna conmigo en mi reino de gloria ya pero esto ¿cómo se desarrolla? ¿cómo se alcanza? ¿cómo se llega? entonces leemos otra vez el versículo 48 y dice y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna la fe no es el fin de la elección la fe es el medio de la elección es verdad que creerán aquellos que Dios les da la fe para creer pero es por medio de la fe para alcanzar aquello que Dios ha preparado ¿cómo se cumple esta elección o esta decisión? creyendo en el mensaje poniendo la confianza en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios hace y esta fe dice que alcanza a todos si hubiera dicho voy a elegir un pueblo que esté conmigo por toda la eternidad y voy a elegir aquellos que tengan sangre judía entonces creo que la mayoría de nosotros no tendríamos esperanza si hubiera dicho voy a voy a elegir para que esté conmigo aquellos que tengan un un interés nato una curiosidad de nacimiento ninguno de nosotros podría aspirar a la vida eterna si hubiera dicho yo quiero elegir a un pueblo fulano a este y a este otro pero será a través de aquellos que luchen contra su pecado y venzan pero si es que no se puede hacer y no hay medio alguno en que lo podamos alcanzar la grandeza de ese plan divino eterno es que va a alcanzar el pecador la vida eterna y va a alcanzar aquello que dios quiere regalar por medio sencillamente de poner la fe en el señor jesucristo y eso va a alcanzar a judíos y a gentiles y va a alcanzar a hombres y mujeres y va a alcanzar a niños a mayores y a ancianos y va a alcanzar a los que sois sabios y los que sois menos sabios y va a alcanzar a los pobres y a los ricos porque la fe va a estar en todo aquel que ponga su corazón en el señor jesucristo es verdad que esa fe será un don de dios leer también otras partes de las escrituras es extraño porque en el versículo 46 nos señala Pablo lo recoge Lucas pero lo dice Pablo que bueno si vosotros habéis rechazado el evangelio por tanto se va a cumplir el plan de dios de que yo tengo que ir a los gentiles hay un plan que dios ha establecido y una manera yo he venido principalmente a vosotros ahora vosotros no queréis yo me voy romanos capítulo 1 nos dice que el evangelio llegó a gente como tú y como yo porque los judíos lo rechazaron pero fue la voluntad divina y también nos dice el texto indirectamente que fue necesario que Pablo fuera a aquella ciudad y predicara el evangelio y que les dijera tenéis que creer y confiar en el señor jesucristo lo que yo estoy diciendo es algunos de vosotros estaréis conmigo en la eternidad y disfrutaremos de lo que no merecemos por siempre al lado de nuestro señor jesucristo pero aquellos de vosotros que estéis conmigo o yo con vosotros no será por ninguna otra cosa que nosotros tengamos o merezcamos sino porque nuestra confianza plena total y absoluta está en la obra del señor jesucristo en la cruz y eso te hará a ti y me hará a mí salvo y que ese mensaje puede ser para cualquiera y podemos ir a Antioquía podemos ir a Ciudad Real o podemos ir al lugar más escondido de la selva y predicar el mismo mensaje y tener la misma esperanza por tanto hay un plan divino y hay una estrategia divina hay una decisión de Dios y un plan para que esa decisión se cumpla Pablo ve a los gentiles o Pedro o los profetas anunciar el evangelio y por todos los lugares recibir o que reciban este mensaje y aquellos que crean serán salvos bien esto a donde nos lleva a que conclusión nos lleva lo que estamos viendo es muy importante en primer lugar es el esfuerzo en la proclamación tenemos que ir y tenemos que proclamar el evangelio con todo interés con todo celo con todo coraje Pablo Pablo tiene que ir por todos los lugares tiene que alcanzar a todas las criaturas tiene que ver toda oportunidad para predicar el evangelio es sencillo es simple no importa que pecados hayas cometido no importa cuan oscuro esté tu corazón en esta mañana no importa de que abismo sucio tú puedas venir o donde hayas hecho descansar tu alma no importa el estado espiritual en que te encuentras si pones tu confianza en el señor jesucristo en ese mismo instante serás salvo es un mensaje glorioso y porque es hermoso y porque es sencillo lo podemos anunciar y lo podemos llevar a toda persona podéis ir a la cama de un hospital y predicar el evangelio a un moribundo y en medio de aquel dolor podrá entender que hay esperanza para él y en los últimos instantes de su muerte alcanzar la salvación porque el mensaje es sencillo podéis ir al lugar más sucio de la prisión y buscar a los más miserables criminales y predicarles el evangelio y aún en medio de sus cadenas y de sus celdas merecidas predicarle el evangelio y su cuerpo quedar prisionero y su alma ser libre porque es un mensaje glorioso podéis sentaros en el suelo y hacer juegos con los niños y a la misma vez anunciarles a los niños de pocos años el evangelio y aún los niños entenderán el evangelio y serán salvos y podéis ir a las personas más ancianas y con los corazones más endurecidos por las experiencias los sufrimientos de esta vida y decirle aún aquellos ancianos endurecidos que si creen en el señor jesucristo serán salvos porque es un mensaje glorioso y no importa si tú tienes experiencia y conocimiento de las escrituras no importa cuantas veces hayas leído las escrituras o quizá que todavía no se las has leído ni una sola vez y aún así podrás ir y predicar el evangelio y la gente será salva no necesitas estudios no necesitas teología no necesitas cursos para hacer puedes salir a la calle puedes decirle a tu gente puedes decirle a quien te cruza puedes decirlo con un papel escrito puedes decirlo con la voz puedes decirlo con lágrimas puedes decirlo con sonrisa y decir tan sencillamente que el pecador que pone su confianza en el señor jesucristo será salvo es así de fácil pero a la misma vez nos tiene que dar un esfuerzo inmenso en la oración esta enseñanza del versículo 48 nos dice que el mismo esfuerzo tenemos que poner en la calle anunciar al evangelio como nuestras rodillas dobladas para pedir misericordia al señor en una ocasión una chica preguntaba me preguntaba en un retiro y me decía esto de la predestinación yo no lo entiendo como es que podéis creer y como es que podéis hacer y yo le decía a esta joven ¿tienes familia? dice sí familia sin convertirse me decía sí, sí yo soy la única y ¿cuántas veces le has predicado el evangelio? que muchas veces ¿cuántos han aceptado? ninguno y dice le dije yo vas a dejar el evangelio en las manos de corazones endurecidos de espíritus muertos no hay esperanza ¿no crees que es más glorioso más extraordinario más fácil ir a un Dios misericordioso y tierno y decir señor ten misericordia de ellos tú vas a salir a la calle porque tienes pasión por los tuyos quieres que tus hijos tus hermanos tus padres conozcan el evangelio y claro que vas a ir con los libros para regalarles y que los lean y que le vas a dar folletos y le vas a dar biblias con dibujos si es para niños con letras grandes si es para ancianos vas a hablarle vas a contarle vas a hacer todo lo posible porque los tuyos conozcan el evangelio pero están muertos no tienen interés y pasarás días semanas meses años anunciando el evangelio has puesto tu esperanza de su salvación en sus manos pobre de ti yo te digo otra estrategia pone las manos del señor su salvación y a la misma vez que sales y proclamas el evangelio ponte de rodillas delante del señor y dile está en tus manos tú eres el que puedes tú eres el que haces señor ten de ellos misericordia esto es lo que nos está diciendo Lucas Pablo pone todo su pasión y decide a ver vosotros judíos en primer lugar gentiles vosotros aceptar cambiar vuestra vida aceptar a cristo como vuestro salvador y Lucas luego viene y dice todo está en las manos del señor sea en la gloria evangelizar tenemos que evangelizar como si dependiera de la elección del pecador pero tenemos que orar plenamente convencidos de que está en las manos de Dios y que es parte de su plan y que él tiene cosas preparadas por eso es lo que nos dice en el versículo 49 bueno el 48 nos dice y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del señor se difundía por toda aquella provincia este es el plan esta es la estrategia Pablo predica el evangelio que Dios está haciendo su plan sale a la calle tú hombre o mujer en esta mañana y dile a la gente que se convierta y crean porque Dios tiene un pueblo elegido que no va a dejar escapar y en ese plan tenemos una plena y total confianza porque dice y creyeron todos ni más ni menos no que creyeron todos los de la ciudad o todos los gentiles sino que creyeron todo lo que el señor ya tenía preparado no se va a escapar ni uno y como sabemos que Dios es más misericordioso que nosotros que trabajadores que Dios es más celoso por los suyos que nosotros celosos por la obra del señor estamos seguros que el señor hará su plan quien en esta ciudad quien en nuestro país quien en nuestra generación no importa tú sal y proclama el evangelio que el señor tiene su plan y lo cumplirá en todos y cada uno de ellos tu tarea en esta mañana así termino y repetiré una y otra vez es que analices tu corazón si estás en tus pecados y no tienes a Cristo como el remedio te estás condenando si en esta mañana te reconoces pecador y has puesto tu confianza en el remedio perfecto y completo del señor Jesucristo dale la gloria a Dios porque tú no tienes mérito alguno a esa es la gloria amén